Gracias, señor presidente. Señor Rufián, absténgase de hablarle a mi persona y a cualquier diputada de mi grupo parlamentario con ese tono de superioridad moral, paternalista y condescendiente. Gracias, señor presidente. ¿Por qué votamos este real decreto? Ya todo el mundo lo sabe. Hemos participado en la redacción del mismo, hemos participado en la redacción de la lista y los motivos los recuerdo porque parece que a todo el mundo se le está olvidando. Yo estoy alucinando con la defensa aférrima de toda la Cámara al concurso público. De verdad, será usted muy antipodemita, señora Orama, pero llevamos desde luego la medida más transversal que ha visto esta legislatura en estos dos años. Qué maravilla que todo el mundo la proteja de esa forma. Señores del Partido Popular, lo hemos dicho por activa y por pasiva, llámenos lo que quieran. Bolivarianos, Viva Maduro, Come Niños, lo que sea. Aznar puso de presidente de RTVE a un diputado de su grupo parlamentario. Se lo venimos diciendo todo este tiempo. Hay 500 informes del Consejo de Informativos. Señor Moreno, respeto al Consejo de Informativos, a los sindicatos, al Comité Intercentros y a todos los trabajadores y trabajadoras independientes de RTVE, que se lo he dicho por activa y por pasiva. Han intentado hasta el último momento que entraran en el acuerdo. Así se tuviera que tapar todo el mundo la nariz. Lo hemos hecho también nosotros hasta el final. Y este Real Decreto es un gesto de respeto hacia la labor de los trabajadores y de las trabajadoras, también de las mujeres de RTVE, de esos Viernes de Negro, y que con mucha valentía durante todos estos meses en las redes sociales han denunciado casos concretos de manipulación. Acuérdese usted de cómo desde la Moncloa se le pasaba el argumentario de la trama Gürtel a la señora que ustedes han presentado para ser miembro del Consejo de Administración. Señor Moreno, acuérdese de cómo le llamaban a la declaración famosa de Cristina Cifuentes, que tenía que ir como testigo también por la corrupción en la Comunidad de Madrid. Compromiso con la honestidad. Acuérdese de la cantidad de casos de manipulación. Señor Rufián, que ahora ya se ha ido, porque ya no la hace falta. Silencio, señorías. Pero al resto de compañeros de Esquerra Republicana, acuérdense de todos esos informes del Consejo de Informativos denunciando casos de manipulación por cómo se ha tratado el asunto catalán, que lo hemos denunciado en la comisión delante del presidente Sánchez una y otra vez, no solamente el compañero de su grupo parlamentario. Por eso le decía que se ahorren ese tono con nosotros. Y siguiente cosa que quería decir, porque no me dio tiempo a decirlo en la intervención del lunes, y lo quiero dejar absolutamente claro. A nosotros nos gusta este presidente que se ha propuesto por el Partido Socialista y que nosotros hemos apoyado. ¿A nosotros creen que nos gusta? No nos gusta. No creo que sea el mejor perfil para dirigir radiotelevisión española de forma transitoria hasta el concurso público. Todo el país, por desgracia, por el espectáculo en el que se ha convertido todo esto, sabe perfectamente que nuestras candidaturas eran diferentes. Y apostamos por dos profesionales, todo el mundo lo sabe, han leído un tuit de esa profesional como la copa de un pino, todo el mundo sabe que defendimos dos perfiles completamente diferentes. Cálmense, 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 que los he escuchado con la boca callada. Señora Vera, la ordenación del debate le corresponde a la presidencia, y no vamos a abdicar de ello, así que cuando haya silencio. Señor Mayoral, le llamo al orden por primera vez. No le voy a consentir ni una salida de tono más. ¿Entendido? No le voy a consentir más salidas de tono. Le he llamado al orden por primera vez. La ordenación del debate le corresponde a esta presidencia, y voy a seguir ejerciéndolo. Y si hay que mandar silencio, lo mandaré yo. ¿Entendido? Continúe, señora Vera. Tan imparcial la mesa de este Congreso como la supuesta ley para radiotelevisión española. Imagínense, se lo digo a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, si el Partido Popular no es capaz de escuchar a una diputada en esta tribuna, ¿qué hará con los trabajadores y las trabajadoras que piensan de forma diferente a ustedes y los meten en los cuartos de octubre? Muchas gracias. Gracias a los grupos parlamentarios con los que hemos sido capaces de acordar una solución. Y gracias a todos los profesionales de radiotelevisión española que se han enfrentado a ustedes durante seis años, a pesar de perder hasta su puesto de trabajo. Porque hay que tener mucha valencia para eso. Gracias. 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 Gracias.